Es un proyecto de rehabilitación más que todo, que es del Papa a la Plaza Berlín. Pues se va a extender la ciclovía para finalmente terminar el anhelo que es del Papa al Mapa, en el hipódromo del norte de la zona 2. O sea, ya va a ser un trayecto relativamente bastante seguro para los ciclistas, no solo para quienes hacen deporte, sino que para quienes quieren utilizar la bicicleta para ir a su trabajo. Y además, la alcaldesa de la zona 13 está rehabilitando la Plaza Berlín con su fuente como era originalmente. Es un trabajo sumamente meticuloso que requiere un detalle especial, técnico y profesional también, para que quede como fue diseñada en sus orígenes. La Plaza Berlín es un hito para la ciudad y vamos a terminar lo que es el Corredor Central Aurora Cañas. Vamos a tener un área de juegos de niños, terminar la ciclovía, vamos a tener máquinas para hacer ejercicio para los adultos, vamos a tener también un centro de reciclaje para toda esta área sur de la ciudad. Así que es un proyecto muy completo, tenemos Transmetro también. Otra cosa que ya tenemos aquí es Zumba en las noches, lunes y miércoles, ya tenemos más de 50 señoras que vienen, así que esperamos que crezca el grupo y así ir poniendo más actividades para que todos los vecinos de toda la ciudad y de toda Guatemala puedan venir a este monumento, hito, parque para todos los vecinos. Gracias. 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 Gracias.